Es esta una tierra donde prospera la agricultura, el almendro y la viña, pero también la gracia y el ingenio de sus hijos. Tal los pereciadores, que con sus décimas y el compás implacable del punto cubano, son capaces de vestir o de vestir en verso a cualquier persona, asunto o circunstancia que se les presente. Vamos a ir un poco de punto cubano. ¿Qué pasa, mi profesor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? De nada. Pues yo vengo por aquí a ver las fiestas del diablo. Bueno, pues aquí estamos nosotros, si en algo te podemos ayudar. Vamos a improvisar las cosas. El diablo dio mi nivel, pero se paró a pensar. El diablo dio mi nivel, pero se paró a pensar que en el tema de cantar yo era más diablo de él. Yo defiendo a ese papel a nuestro padre paterno. Y yo respeto sus cuernos, el tiempo que lo he llevado, y por mi prosa me ha donado que las llaves del infierno. La religión de Candelaria, por eso se molestó. La virgen de Candelaria, por eso se molestó, por tanto recando yo, hoy esta suelta plegaria. La virgen de Candelaria, por eso se molestó, por tanto recando yo, hoy esta suelta plegaria. Que le pido con anhelo, y con todo su serrario, que al día que no se encampario, que lleve mi alma al cielo. Donde la tradición es vida, y donde el ingenio y el talento son dones naturales.